Hola a todos y vamos a hablar del transporte con Enricardo Pareja, él es presidente de la Cámara de Transporte Urbano porque es necesario hacer toda una reforma integral en el transporte que nos afecta directamente en realidad a todo el país pero también en Lima, de hecho datos importantes pues ubican a Lima como la octava ciudad en el mundo con mayor construcción vehicular y si hablamos del continente en sí, estamos viendo a Lima como la ciudad número uno en cuanto a desorden vehicular. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Para empezar cuando hablamos de reforma integral de transporte, ¿a qué nos referimos exactamente? Sí, en primer lugar muchas gracias por invitarnos a este importante programa y dar a conocer al público usuario todo lo que se puede hacer si es que prima la razón. Nosotros vemos con mucha pena que durante muchas gestiones anteriores básicamente ha privilegiado el hecho de que la autoridad quiera sacarle provecho a su cargo o privilegiar a alguien en especial pero no pensando en el público usuario. En este momento tan difícil para todo el mundo creemos que el Perú está siendo privilegiado en algunas situaciones que si se ponen en práctica serían de mucho beneficio. La gente no solamente espera un bus nuevo, la gente también espera un buen trato, un buen servicio. Tenemos una propuesta de descongestionamiento como lo están haciendo en muchas importantes ciudades del mundo y creemos que si eso se pone en práctica realmente el Perú se va arriba. Se va arriba puesto que hay cosas que no se necesita mucha ciencia sino voluntad de poderlo hacer. ¿Dónde se necesita un cambio o se podría decir cuál es el primer cambio que necesita actualmente el país y si nos ubicamos en la capital también en la capital para poder ver o sentir ya una reforma en el transporte? Nosotros creemos que pueden ser mucho a las necesidades pero hemos agrupado en cuatro principales temas. El primer tema creemos que es necesario e importante es el tema del cambio de matriz energética. El cambio de matriz energética significa reemplazar el combustible que utilizamos en el servicio de transporte que es el diésel principalmente un 95% del cual nosotros importamos. No dependemos de lo que el país produzca porque el Perú solamente produce el 25% de lo que se necesita, el 75% se importa. Y esta importación representa 1.800 millones todos los meses, mientras que con el gas, que es el GNV, nosotros producimos como país. Claro, es nuestra materia. Y de lo que producimos solamente se utiliza el 50%. El otro 50% se termina perdiendo. Ese sería el primer punto de que el Estado pueda, ya como lo está manifestando en la voluntad de las reuniones que hemos tenido, poder apoyar para este cambio de matriz energética. El segundo punto importante, creemos que es necesario un verdadero cambio en el servicio del transporte. Nosotros vemos con mucha pena tanta informalidad, vemos como transportistas maltratan al pasajero, no hay orden y el caos perjudica a todos, excepto a los informales que viven del caos. El tercer punto es una propuesta que nosotros hemos presentado al Ministerio de Transportes y al ATU referente a cómo descongestionar las vías. Creo que la autoridad que ponga en práctica esta propuesta, la población le va a hacer un monumento de agradecimiento, puesto frente a toda esta congestión que existe actualmente. ¿Cuánto pierde una persona en la congestión vehicular, a causa de esta congestión vehicular? ¿En cuánto tiempo nos referimos? Se pierde tiempo, que probablemente en estudios demuestran que son aproximadamente entre dos a tres horas de pérdida diaria solamente por la congestión. Pero más que el tiempo es la contaminación, que también el hecho de que haya tanto congestionamiento hace que los motores estén prendidos contaminando el ambiente en vez de buscar soluciones que se pueden hacer si es que hay la decisión de poderlo poner en práctica. Y el cuarto importante punto que también nosotros creemos que ayudaría mucho a nuestro país es el tema educativo. Nosotros solamente en la ciudad de Lima y Callao trasladamos 11 millones de viajes diarios, 11 millones de viajes diarios en la cual el pasajero viaja en el bus bien sentado o parado, pero sin tener algo importante de utilizar ese tiempo. Nosotros ya hemos hecho todo el estudio, hemos hecho todas las coordinaciones, lo hemos presentado al ministro de transporte, el cual ha visto con muy buenos ojos, también al ministerio de educación, en la cual poner unas pantallas en los vehículos para un programa netamente educativo. En temas de educativo, en temas de valores, de ética, de moral, consejos de salud, consejos prácticos en la cual el pasajero viaja, esas dos horas como promedio entre ida y vuelta, viaja pues viendo una programación cultural. Claro, aprendiendo algo. Ahora, ¿qué tan ejecutable o qué tan factible de ejecutar son todas estas ideas? Porque, solo por poner un ejemplo, para implementar el GNV, para hacer este cambio en la matriz energética, se necesita sobre todo infraestructura. ¿Hay suficiente infraestructura aquí en la capital, por ejemplo? Yo lo que podría decir a señorita Marisa, lo que se necesita es ganas de hacerlo. Es como que hagan dos paredes en un restaurante, uno lo tiene bien pintadita y la otra la tiene sucia. No es cuestión de invertir, porque un galón de pintura puede costar 60, 70 soles, pero puede marcar la diferencia entre algo bueno y algo malo. En el transporte, el GNV, cifras reales obtenidas de la misma autoridad, el Perú produce o tiene la capacidad en camisea de producir 40 millones diarios de metros cúbicos. Y solamente de esos 40 millones que se producen, solamente menos de la mitad, o sea, 18 millones se utilizan. El resto se termina perdiendo, mientras que en el DICET sucede todo lo contrario. En este caso, existe, ya ojalá se ponga en práctica lo que nos han manifestado en esta última reunión que hemos tenido con el Ministerio de Energía y Minas, en la cual nos manifiestan de que el Estado va a impulsar bien el cambio de motores que son a diésel para ponerle un motor nuevo a GNV, o en todo caso impulsar el tema de los financiamientos para que se puedan hacer de manera mucho más efectiva y práctica. Y realmente la cantidad de miles de millones que se ahorraría el país, pues, sacaría adelante... ¿Impactaría esto, por ejemplo, en el pasaje del peruano? ¿Positivamente? ¿Positivamente? Porque a nosotros tener un combustible que nos cuesta la mitad del precio, lógicamente esto permitiría mantener una tarifa en mejores condiciones para todos, siendo rentable para el transportista, pero sobre todo el pasajero va a tener un bus moderno, un bus que no contamina y a un pasaje digno y coherente, conforme debería de ser. Solamente pedimos que prime la razón y que esos lobbies que a veces existen de grandes monopolios para impedir que la razón mande, bueno, nuestra autoridad pueda dejarlo de lado y que se haga lo que la razón manda para sacar adelante nuestro país. Ahora, tenemos instituciones capacitadas con la debida fortaleza e institucionalidad para poder trabajar. Le pongo un ejemplo, ATU, por ejemplo, ¿no? Está realmente capacitada para trabajar contra la informalidad. Tenemos a los colectivos que están invadiendo zonas que ya tienen sus rutas establecidas, que ya hay buses, micros, incluso combis autorizadas para que puedan circular por esas zonas. Sin embargo, no nos ligramos de estos pequeños vehículos que además de generar contaminación también representan un peligro. ¿Qué tan capacitadas están estas instituciones? Yo creo que si se hace un estudio y se pone en práctica la razón, hay muchos temas que hay que corregir. Creemos y hemos visto con mucha pena cómo a veces autoridades o candidatos al Congreso, a veces por querer ganar a un grupo de votantes, pues ofrecen situaciones que van en contra de la misma población. Nosotros creemos que el taxi colectivo es un servicio necesario, pero no en la ciudad de una capital como lo es Lima. Hay muchas regiones, muchas provincias, muchos sitios que es bien necesario. El taxi colectivo, puesto que el transporte urbano... Pero ¿qué tan capaces están nuestras instituciones? Yo creo que si se hace lo que se debe de hacer, la informalidad ya no tendría cabida. Lo que pasa que hasta, hablo hasta la gestión anterior, esta última gestión que es reciente y nos está dando muestras de una buena voluntad de corregirlo, pero hasta las gestiones anteriores hemos visto cómo la autoridad no hacía nada contra la informalidad. Llegaba un momento que el que era formal decía, pero yo siendo pirata voy a ganar mucho más que siendo formal, me vuelvo pirata. Entonces acá creemos que si se cambia ese concepto de que valga la pena ser formal, yo creo que todo eso va a irse erradicando. Pues eliminar la informalidad no es algo del otro mundo. Si se ponen políticas claras como el chatarreo, que según lo que nos han manifestado en esta última reunión por parte del Ministerio de Transporte ya es algo que debe estarse poniendo en práctica en muy pocas semanas, que es parte de la erradicación de la informalidad. Señor Ricardo, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Señor Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, dándonos este panorama y la necesidad que se tiene actualmente para hacer los cambios integrales en el transporte urbano. Nos vamos a ver.